China ha embriado sus políticas fiscales preferenciales hacia los sectores de circuitos integrados y de software del país. Veamos. La política se aplica a empresas nacionales y extranjeras en China y recortan significativamente los impuestos a estos sectores. Las compañías cualificadas pueden beneficiarse de dos años de exenciones fiscales y otros tres reducidos a la mitad. El Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos han declarado que las políticas tienen por objetivo atraer una mayor inversión nacional y extranjera para promover el sector de la tecnología informática en China y dar vitalidad al mercado. Puede que se amplíe su escala en el futuro, tal vez hasta cinco años de exenciones más tres años de reducción a la mitad. El diseño de circuitos integrados y la industria del software se encuentran entre las áreas más vulnerables. Muchos de los componentes clave y sistemas de software en China están limitados por otros países. La política fiscal preferencial es solo una de las medidas de apoyo que pretenden resolver el problema. Se irán implementando más medidas una tras otra.